Música Podemos producir en grandes cantidades y de manera estable todo el año, sin vernos afectados de los cambios climáticos, de temperatura, que también significa confort para los trabajadores. Música Es verdad que usamos más energía en comparación con la producción usando el sol, pero por otro lado nuestra productividad es superior en una superficie similar. Tenemos un ciclo que nos permite producir ocho veces la misma lechuga en un año y tenemos una mejor administración del espacio usando el peso. Música 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 Música